¡Suscríbete al canal! 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 Alex Albon también estuvo por ahí para que estuvieran literalmente corriendo con el videojuego de la Fórmula 1 y a partir de entonces, grandes celebridades, Thibaut Courtois, Sergio El Kun Agüero, algunos artistas, algunos famosos, estuvieron ahí metidos jugando, ¿no? Corriendo contra pilotos profesionales de carreras en sus simuladores, ¿no? Que por cierto, deberíamos de tener un simulador aquí en las manchas, ahorita se nos está ocurriendo, pero bueno, ya llegaremos ahí en algún momento de la temporada, en algún momento de la vida. Pero bueno, este nuevo videojuego F1 2021, sin lugar a dudas, promete ser bastante, pero que bastante novedoso, ya le traemos bastantes ganas y pues a ver si lo podemos probar, ¿no? A ver si la producción por ahí se pone guapa, nos picha en el videojuego, le echamos un ojo y les traemos el review. Sin embargo, recuerden que sale hasta el próximo 16 de julio y va a traer tres nuevos circuitos que el día de hoy no están integrados en el calendario de la Fórmula 1, en la realidad. Pero bueno, yo soy Rick Berri, ahorita nos seguimos viendo, pero por lo pronto, vámonos rápidamente con la cápsula que Marifer nos tiene preparados. ¡Ya volvemos! Porque me encantan sus recomendaciones, su contenido y es súper entretenido. Porque me encanta el programa de gala, porque me encanta enterarme de los chismes. Porque tienen las mejores entrevistas en exclusiva. Por los buenos tips que dan y las excelentes recomendaciones de antojitos y lugares. Porque me encantan sus recomendaciones de moda y maquillaje. Porque me mantienen informado en la última intendencia, ya sea en Instagram o en el programa. Te esperamos todos los jueves por Viva Media. Si tú estás viendo AdMatch, es probable que esta cápsula te encante. Porque el día de hoy vamos a mezclar lo que más te gusta. Los deportes y los videojuegos. Mi nombre es Marifer Ramírez y hoy te traigo los 5 mejores videojuegos basados en deportes. Número 5. Maiden NFL 20. El juego que ya conoces, con todos los equipos de la NFL y una diversión garantizada. Y que ahora cuenta con una campaña personalizada llamada Q1. Donde sigues la trayectoria de un jugador, desde el College Football Playoff, hasta ser parte de un equipo de la NFL. Fantástico, ¿no? 4. Tony Hawk Pro Skater Saga. Este juego del icónico skater, sin duda alguna, tenía que entrar en nuestro top 5. Este videojuego desarrollado por Activision, sin duda alguna, ha logrado transportarnos a lo que es la experiencia de un skater, sin arriesgar nuestro físico. Número 3. WWE 2020. Sin duda alguna, este videojuego basado en la lucha libre profesional de los Estados Unidos, es el paquete completo. Con un roaster súper completo y además un lugar donde podrás crear todas esas luchas que alguna vez soñas. Número 2. NBA 2020. Sin duda alguna, la NBA es espectacular y este videojuego no se queda atrás. En este juego podrás divertirte y además existe el modo historia en el que con tu jugador personalizado podrás llegar a tener el mayor de los 6. Número 1. FIFA 2020. Así es, es ese que tanto estabas esperando. Y como ya sabemos, FIFA siempre superando nuestras expectativas. Con los jugadores cada vez más parecidos a la realidad, si es que no son clones. Con un modo historia donde podrás llevar a tu jugador personalizado a los clubes que tú quieras. Y sin duda alguna, es el lugar perfecto para la reunión con tus amigos. Cuéntame, ¿te esperabas de este top? Cuéntanos qué juego te gustaría añadir. Ya sabes que todo eso puedes dejarlo en los comentarios y nosotros con gusto te leemos. Yo soy Marifer Ramírez y quédate con nosotros en Avant Match. Y bueno, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias Marifer por esa cápsula. Yo soy bastante fan de las cápsulas de Marifer. Y ahora nos vamos directamente. Ya estamos un poquito en la parte de gaming con lo que les había hablado el juego de la Fórmula 1. Pero ahora sí, miren, me pongo mis audífonos y nos vamos con la parte de gaming. Directamente con nuestra queridísima Ciany Sotomayor. Ciany, adelante. El piso es todo tuyo. Hola, ¿cómo están? Pues hoy les traigo unas noticias súper, súper interesantes. Y es que para todos nuestros fans de League of Legends, incluida yo, les tengo una súper buena noticia. Y es que ya vamos a tener serie animada Arcane este otoño. Todavía no tenemos una fecha exacta, pero ya tenemos una estimación. Ahora, para todos los que sabrán, fue anunciada en el 2019 con el anniversary o el aniversario. Quien haya cachado eso, le debo un mes a pandelos de Eric. Y fue retrasada debido a la pandemia, pero ya tenemos una fecha clara. Vamos a poder disfrutar de un pequeño teaser, pero todavía no tenemos todos los datos. Y pues está súper interesante cómo Riot ha explotado LOL. A más allá de solo un juego de PC. Tenemos dos juegos para celulares, Wild Rift, que ya lo hemos platicado un poquito por aquí. Y Teamfight Tactics, que también está disponible para PC. Runeterra, que es un juego de cartas en línea. Cómics, cortos, e inclusive un juego de mesa. Y pues después de muchos de esos pequeños cortos que creo que muchos hemos disfrutado, por fin vamos a tener una serie disponible en Netflix. Y pues que esté Netflix es muy padre. Creo que la mayoría va a tener Netflix. Y pues hemos visto cómo Netflix le ha apostado a los videojuegos en forma de serie. Como lo hemos visto con The Witcher, con el guapísimo de Henry Cavill. Castlevania, Tomb Raider e Inclusivo, el enemigo de League of Legends, Dota 2. Y ahora con otras noticias les traigo un update de nuestro chisme de Discord. Y tal vez es la update final. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero hasta ahorita parece punto final. Pues como recordarán ya no habían pláticas con Microsoft. Ya las habían cesado. Y también había terminado todas sus conversaciones con las otras ofertas. Debido a que nuestro Discord puso sus estándares altos y nada le convenció. Pero una noticia que nos dejó boquiabiertos aquí en Avanmatch. Es que el CEO de Sony, Jim Ryan, nos trajo un anuncio. Y es que Sony sí llegó a un acuerdo con Discord. No para venta, pero sí para una asociación. Entonces, empezando el próximo año, Discord va a estar integrado en la experiencia social de PlayStation Network. Lo que significa que vamos a poder disfrutar de Discord ahora también en las consolas y en la aplicación móvil. Y pues con el anuncio que nos dio Brian, nos dijo en pocas palabras que están súper felices de este proyecto, de lo que está pasando. Y en especial porque ambas compañías comparten como filosofía. Entonces, están súper emocionados. Y además, Sony hizo una pequeña inversión en Discord. Recuerden, nos compra, pero sí, hubo dinero. Y pues esto no significa que Discord ya dejó fuera de la mesa a Microsoft y le dijo como de Thank You Next. Pero sí están hablando de también juntarse para integrar Discord con Halo Infinite en PC. Entonces, tenemos que ver cómo se da eso y también cómo se va a dar PlayStation en Discord. Ustedes cuándome, como que si les suena, no les suena tanto, están más cómodos en la compra o en el teléfono. PlayStation se les va a cerrar. El punto, en teoría, es que puedas disfrutar de escuchar el juego y al mismo tiempo a tus amigos. Pero pues tenemos que ver cómo se va a dar. Y como última noticia, para todos nuestros fans de Card of War, tenemos uno de los juegos más esperados. El cual también ya les había hablado un poquito, que es Card of War Track Network. Y bueno, cuando les conté no habían muchos detalles y todavía no los hay. Pero, pero, después de su éxito en el 2018, los fans estuvieron súper emocionados de que anunciaron un nuevo. Y en especial con la potencia que tiene el PlayStation 5. Entonces, pues, han estado súper emocionados. Pero no nos habían dejado con más allá de un pequeño teaser con los mínimos detalles. Pero, Cory Barlof nos puso muy emocionados porque cambió, él es el director del proyecto y cambió su banner de Twitter a esta imagen. Y, pues, todos los fans se pusieron a diseccionar cada píxel. Y cuando les digo cada píxel, cada píxel. Y se pusieron a buscar pistas. Se puso súper loco todo el fandom. Y, pues, como podemos ver en la imagen, está Kratos, su hijo Mimi Freya. Y todos adelante tienen una copa con una runa. La verdad, yo no he encontrado qué significa la runa. Pero, pues, lo vamos a ir viendo. Van a ir saliendo más cosas. También hay teorías de que Thor está atrás de una ventana. O que podemos ver a Haldís Bini. También escondido que es un jabalí mágico. Si estás más interesado, también hay varios hilos en Reddit. Que puedes investigar donde la gente está poniendo cada detalle. Y, pues, esto no es una táctica rara de God of War, como recordaremos. En un tema que sacó para PlayStation 4, podemos ver que en el barco de Kratos salían runas que decía Ragnarok is coming. Entonces, creo que a esta imagen sí vamos a poder sacar muchas pistas. Pero si te vas a ver hasta algunas, también ponos en los comentarios. Para que yo sepa. Porque yo soy muy mala con esto. Entonces, cuéntenos qué les parecieron estas noticias. Y cuéntenme si quieren que les cuente el chisme de manera como a nosotros nos gusta hablar aquí en Amigos. Acerca de Apple con Epic. Ese es un chisme muy... Obvio, obvio vamos a creerse a mí. O sea... Sí, andamos viendo qué ondas. Están saliendo todos los trapitos al aire. Entonces, sí, que me digan si están interesados en este chisme. Yo les traigo aquí todo. A mí me parece, en lo particular, yo creo que sí, sí lo vamos a querer. De todas maneras, ya saben, déjenos aquí en los comentarios si les gustaría escuchar este chismesote. Chismesote. Oye, por cierto, se va a poner bueno, ¿no? Esta colaboración que va a hacer Netflix. Ese sí va a venir. Va a ser animada, entonces no vamos a tener a nosotros guapísimos destino, ¿eh? Como gente que está bien. Pero... Es un bombón, ¿eh? Oye, oye. O sea, yo sí lo... Va a estar bueno. Sí, me da muchísima ternura. Ahora sí que no creo que tardemos mucho. Digo, si esta serie animada pega, probablemente sí lleguemos a ver a Henry Cade. No me desagrada de toda la idea. Oye, por cierto, hay un perro que tienes por ahí de fondo. Invítalo a Vansmatch, dile que se venga, porque yo no me lo escucho ahí. Ladre, ladre, ladre todos los días. Dile, a ver, perro, vente, te invitamos a Vansmatch. ¿Cómo la ves? Dicen algo de invitado especial al perro de mi vecino. Aquí. Bueno, pues ahí la tuvieron, Cian y Sotomayor. Cian y, respíete, respíete. Muchas gracias. Esto fue la cápsula de gaming, que creo que les está gustando mucho. Si no, también díganmelo, la verdad, que puedo tomar la cápsula. Pero, pues, ahora a seguir con un poquito más de gaming, ¿no, eh? Sí, sí, efectivamente, porque tenemos ahorita la cápsula. De, ni más ni menos que, Nayeli. Y después de eso, el panel de expertos. Miren, yo tengo ya aquí, aquí al lado mi perrita. Pero, nuestro panel de expertos de deporte, de deporte universitario, de deporte de todo tipo. Vaya, me voy a estar con el señor Claudio Landucci y con el señor Paco Izquierdo para hablar de la Champions League. Así que, no se vayan. Y la próxima semana tenemos mucho, mucho más gaming. Donciani, aquí, en Vansmatch. No se pierdan de nuestro programa, punto y gana. Todos los miércoles a las 20 horas, a través de los canales de YouTube y Facebook de Blue A Media. Nos vemos en el punto. Hola, hola. Yo soy Nayeli. Y si te estabas preguntando, ¿qué jugar ahora que comenzó mayo? No te muevas. Yo te traigo seis videojuegos que están a punto de salir. Número uno. Uno de los videojuegos que eran más esperados era Resident Evil E. Age. Y salió apenas este 7 de mayo. Está disponible para PC, PS4, Xbox One y Xbox Series. Este videojuego promete una gran montaña rusa de emociones donde se ha adaptado una cámara en primera persona. Ya saben, para aumentar el realismo. El videojuego cuenta la historia de Ethan Winters, donde estás perdido en una aldea misteriosa. Ya saben, además de toda esta parte de los zombies, ahora también se nos agrega más el misterio. En este lugar deberá encontrar a su hija desaparecida. Ya saben, júguenlo. No sabemos si al final pueda lograr su objetivo o no. Número dos. Tenemos a Skate Seed, que podrás jugarlo a partir del 6 de mayo. Estará disponible para PC, Xbox One, Nintendo, entre otros. Este es un videojuego de skateboarding que retoma elementos de Tony Hawk y algunos videojuegos de skate de EA, en donde podrás ir en tu patineta virtual a través de muchas locaciones. Número tres. Mass Effect Legendary Edition. Disponible a partir del 14 de mayo en PC, Xbox, Xbox One y PlayStation. Mass Effect Legendary es un remake, el remake que todos los fanáticos estaban esperando. Tiene actualizaciones en el menú y en la jugabilidad. Es un videojuego que nos adentra a explorar un nuevo espacio. Número cuatro. Hood of Lost and Legends. Este juego estará disponible el 10 de mayo en PlayStation, Xbox, Xbox One y Xbox Series. Este videojuego te pone jugador contra jugador en diferentes entornos. Es decir, mientras vas avanzando, te pone un nuevo jugador contra otro nuevo jugador y vas superando obstáculos. Y en cuanto a la historia de este videojuego, es como una adaptación de Robin Hood, donde los ladrones tendrán que infiltrarse de diferentes maneras en diferentes escenarios para lograr robar un tesoro. Número cinco. Este videojuego se llama Rust y estará disponible a partir del 14 de mayo. Lo podrás jugar en Xbox y en PlayStation. Este es uno de estos videojuegos de historia muy larga donde lo principal es tu supervivencia. Ya saben, buscar recursos y construir un refugio para no morir de hambre. Como estos videojuegos tipo Minecraft o The Forest, donde vas buscando recursos en un lugar inhabitado. Número seis. Biomutant. Este videojuego estará disponible a partir del 25 de mayo para Xbox, PC y PlayStation. Nada mejor que terminar con este videojuego que la desarrolladora lleva sacando desde hace seis años. Este juego te pone en un entorno con diferentes animales o mamíferos que han sido afectados por la contaminación. Si lo vemos así, algo muy realista para el tiempo en el que vivimos. Lo bueno de este videojuego es que te da la oportunidad de poder salvar al mundo. Al menos en un videojuego. Y te da también la oportunidad de personalizar a tu mamífero. Yo ya me entusiasmé mucho. La verdad creo que son videojuegos, algunos bastante realistas, que deberíamos intentar jugar en algún momento. Y cuéntame, ¿ya habías escuchado de ellos? ¿Te gustaría jugarlos? Si los juegas, déjanos en los comentarios qué tal están para ver qué tal y les hacemos una reseña específica a cada uno. Yo soy Nayeli Cervantes y esto fue Paz Gaming. Y bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Navas Match y me tuve que poner los audífonos porque si no, no escuchaba absolutamente nada y ya estamos aquí con nuestros expertos, nuestro panel de expertos. El día de hoy tenemos al señor Claudio Landuche y al señor Paco Izquierdo. Hoy no nos puede acompañar el señor Daniel Mercado. Falló, falló. Ya cayó ahí el primero, el único que no había fallado. Y bueno, pues tenemos un tema, no puede ser otro más que la final de la Champions League. Tenemos final inglesa, pero antes de meternos en eso, por favor, Claudio, Paco, ¿qué vimos en las semifinales? ¿Cuáles fueron sus impresiones de estos partidos? Pues yo lo que vi fue dominancia total de dos maestros tácticos del fútbol. El Chelsea, impresionante cómo las dos, la ida y la vuelta, tuvieron control del partido. Lo que les falló y que les viene fallando toda la temporada es el gol. No poder sentenciar antes, tener todavía el nudo en la garganta hasta el 85 que entra el segundo tanto, pero una masterclass en defensa como siempre, cansando a los jugadores del Real Madrid. No se les veía el físico de alcanzar la pelota. Jugaron de espaldas la mitad del partido y del lado del City, pues dominancia igual en balón, en posesión, en carreras. Impresionante cómo puede Pep Guardiola manejar el esquema y saber dónde van a estar sus jugadores todo el tiempo. Phil Foden, Mares por banda, jugando con Bernardo Silva o De Bruyne o Sterling, ignorando a tus delanteros centros y aún así tener la dominancia ofensiva sobre un equipazo como es el Paris Saint-Germain. Claro, creo que fueron dos semifinales un poco, pues, me encantaron, la verdad, las dos, las dos lo diste muchísimo. Por parte del Chelsea y Madrid, creo que el dominio del equipo inglés fue claro, jugaron excelentemente bien, Tuchel, bueno, Tuchel le cambió la cara al Chelsea desde que llegó y se pudo ver en esta semifinal ganándole al Madrid. Al Madrid tiene su competencia en la que desde siempre ha dado sorpresas incluso cuando va cuando va abajo, pero como le mencionaba Claudio, creo que les falta todavía mucho gol. Timo Werner creo que todavía no creo que todavía no termina de acopilarse al Chelsea pero por el otro lado vimos un partido, bueno, dos partidos, uno de ida, otro de vuelta muy buenos. El PSG creo que no sé, sigo insistiendo que les hace falta esta esta chispa, no lo sé, esto que ya encontró el Manchester City en Pep Guardiola y esta identidad creo que todavía no, todavía no, Limar y Mbappé todavía no, todavía no lo encuentran, creo que como lo mencionaba Claudio, creo que es increíble como Pep Guardiola puede manejar un partido de la manera en que lo hace y pues muy buenas semifinales. Oye, tan criticado el falso nueve de Pep Guardiola y al final es lo que acaba rendiendo frutos, particularmente hablando del partido de vuelta en contra del PSG. de hecho, me quere bien Paquito, porque ahí atrás tiene su playera del Manchester City, portando la del Barcelona orgulloso, hace una semana traía por ahí la gorra de Green Bay, Claudio tiene por ahí también su set de decorado, vaya, menciono lo del falso nueve porque en teoría, ¿no? bajo, en un mundo ideal donde los esquemas de Pep Guardiola son los ideales, vale la redundancia, jugar contra una línea de cinco como es la que usa el Chelsea, con tu esquema de falso nueve, ahora sí que es tesis y antítesis, ¿no? ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿es el momento para que Pep Guardiola haga ese cambio y se vaya finalmente con sus delanteros? Es decir, tienes ahí a Gabriel Jesús y a Sergio el Cunha, bueno, que sí, es verdad, ya se va, pero para un partido más, para ganar la Champions, oye, hay que usarlo y sobre todo cuando tienes un esquema que en el papel luce inferior al que tienes enfrente, ya lo vimos en la FA Cup, ¿no? hace apenas algunas semanas, Chelsea eliminando en la semifinal al Manchester City y que además, pues vaya, es el partido que más se va a repetir esta jornada, ¿no? ¿cómo la ven? Pues sí, son dos esquemas que chocan, pero yo creo que a Pep Guardiola no, bueno, quizás solo él lo pudiera cambiar antes de un partido, pero yo creo que va a confiar en su falso nueve y le va a costar, yo digo que el Manchester City sí parte como favorito, sí parte como el mejor equipo en Europa, pero el peor rival que pudo haber pedido para esta final es el Chelsea de Thomas Tuchel que ya le cerró las puertas en FA Cup, que con su esquema defensivo, los cinco y los reemplazos porque sale un jugador y rápidamente ya está Canté, ya está Jorginho, es básico ese entrenamiento que nos hacen hacer desde pequeños y un jugador sale de posición, estás tú para reemplazarlo, pero cómo lo ejecuta el Chelsea es impresionante, el Madrid no tuvo un espacio para entrar y el Manchester City en FA Cup tampoco, yo creo que Pep Guardiola sí se está rascando la cabeza pensando en Jesús, pensando en Agüero, pero no creo que lo veamos mínimo de arranque en la final, cuando se complique la cosa, que yo creo que se va a complicar la cosa, entrará Sergio Agüero para despedirse de su equipo en donde es el mejor jugador de la historia. Yo creo lo mismo que Claudio, yo la verdad no creo que Pep haga un cambio que vaya a significar para la final, yo creo que Pep siempre se ha mantenido muy fiel a su filosofía de juego y creo que no, no creo que vaya a cambiar a pesar de que, bueno, el juego de Thomas Kungel es muy bueno, tiene equipos muy flexibles, muy audaces, recuperan muy rápido el balón y yo creo que ahí va a estar la cosa, porque lo pudimos ver también en el Madrid, como mencionaba Claudio, no dejaba ningún espacio, entonces creo que va a pasar lo mismo en la final, va a ser una muy buena final. Que ojo, por ahí ya sacaron a relucir el nombre de un agüero, que dicho sea de paso, no reconoce si fue en 2013 o cuando fue, pero dijo, yo no me despido del Manchester City sin haber ganado la Champions, es la primera vez en la historia que el Manchester City consigue llegar a la final de la Champions League y está, Sergio Agüero en ese equipo. Ya para ir cerrando, caballeros, ¿quién es el favorito y quién creen ustedes que se va a quedar con la orejona esta temporada? Ya lo comenté, favorito es el City por el simple hecho de estar arriba en liga, de ya haber ganado la Copa, pero yo veo al Chelsea levantando la orejona porque los dos son unas murallas en defensa, tienes a un lado a Rubén Díaz y John Stones y del otro a Rudiger, Christensen y Thiago Silva revividos entre los muertos por Thomas Tuchel y pues son dos murallas que uno la va a intentar romper con el contragolpe como lo es Thomas Tuchel y otro más con el juego colectivo y ahí yo veo al Chelsea con Timo Werner en velocidad, con el cerebro, el IQ ofensivo de Mason Mount y O'Haberts y Pulisic para completar el tridente, yo veo que al Chelsea anotando un gol en un partido de mucha defensiva, de pocos goles y llevarnos el trofeo para Londres. Híjole, yo creo que va a ser un muy buen partido, no solamente por el duelo de entrenadores, sino también vamos a poder ver a dos joyas inglesas, son Phil Foden y Mason Mount, va a ser muy bueno, vamos a ver dos futuros grandes jugadores, posiblemente en algún momento Balones de Oro, creo que va a ser una final muy buena, como voy con el City, claramente, soy guardiolista de corazón. No podía ser otro. Sí, no, no. Hacemos una apuesta aquí en el programa, Paco. Me parece, me parece. ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué le vamos a poner? Claudio la cantó, ¿eh? Unos episodios con la playera del equipo rival, yo te mando la del Chelsea, Paco, y te la pones, ¿verdad? Me parece excelente, me parece muy bonito, me parece excelente, buena apuesta, cerrada, confío en Guardiola y confío en el City. Uf, bueno, pues las cosas ya se pusieron calientitas, ya se pusieron buenas aquí en Avant Match, hay apuesta de por medio del señor Claudio Landucci con el señor Paco, si el City es campeón, el señor Landucci se va a poner la camiseta del City durante todo un episodio y viceversa con el señor Paco Izquierdo, si el Chelsea es campeón, va a vestir esa camiseta del sur de el Chelsea, yo debo decir que me voy a quedar con el Chelsea también, el planteamiento es que, y Paco, es muy sencillo, yo lo veo muy sencillo, Diego Pablo Simeone, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Jürgen Klopp, el técnico que tú me digas no le ha anotado un solo gol al Chelsea, uno solo, no le han metido y ha ganado esos siete partidos, nadie desde que llegó Tuchel al Chelsea ha logrado abrir esa puerta, solo el West Bromwich Albion, pero es un caso aislado. El gol es la cábala del Chelsea, ¿no? Sí, 3-3 y 5-2 me parece. Qué cosas, solo el West Bromwich Albion, pero sí, me tengo que quedar con el Chelsea, la verdad es que creo que el planteamiento defensivo ahí, como lo que ya mencionaba Claudio, cómo revivieron Christensen, Rudiger, ese fomento que has formado con un tipo como Ben Chilwell que es brillante por la banda izquierda, por la derecha tienes al capitán, a Azpilicueta y si no tienes a Rhys James, en central tienes a un tipo con toda la experiencia del mundo comunista o Silva que además quiere revancha y lo complementas con Jorginho, con Kanté, con todos los jugadores al ataque que quieras, creo que el favorito incluso es el Chelsea, hablan mucho de Manchester City pero pues este Chelsea tiene tres meses de antigüedad así que quién sabe si este Chelsea hubiera jugado desde el inicio de la Premier League. Pero bueno, esos son los pronósticos, Claudio y yo vamos con el Chelsea, Paco, esta vez te quedaste solo, vas con el City, yo creo que Dan no hubiera ido contigo, ya a ver, a ver, a ver qué nos deja aquí en los comentarios, pero bueno, la final de la UEFA Champions League, Chelsea en contra de Manchester United, por favor caballeros, despidas. Pues, espero que estén muy bien, espero disfruten la final, espero podamos ver a Claudio con la traída del Chelsea después de la final, sería muy interesante, pues, ahora sí que a muerte con Guardiola y con el City también. No, pues sí, se nos viene un partidazo, se nos viene un cierre de temporada en general, más para el Chelsea intensísimo, porque se pueden quedar con todo, estamos hablando de Champions League, FA Cup, las cuatro posiciones de liga que clasifican a Europa y la Champions Femenil que también juegan en la final, el primer equipo que hace eso en la historia de jugar las dos finales y para el City más calmado, pero va a ser un partidazo, lo van a disfrutar muchísimo y nos vemos el próximo marcha aquí en Avant Match. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!